Zendos Avanzas presentó el proyecto de ley sobre seguridad privada que fue aprobado en general y de inmediato se abrió la revisión y votación de indicaciones. Entre las primeras se separó la labor de los conserjes y se descartó una subordinación ante carabineros por no tratarse de una atribución precedente. Nuevas audiencias y exposiciones que se prolongaron por más de cuatro horas tuvieron lugar en la Comisión de Educación, donde en doble jornada se continuó con las discusiones en torno a temas referentes a la educación pública. El ministro por su parte también expuso detalles sobre la estrategia del AIA en temas que aún se mantienen en desarrollo. Dos materias diferentes fueron parte de la más reciente sesión en vivienda. Por una parte se conocieron detalles del Congreso de Ciudades, actividad que tendrá lugar a fines de agosto en el ex Congreso, y en otro tema los gremios de conductores nuevamente abordaron los problemas por el financiamiento habitacional. Si bien la Comisión de Salud continuó cogiendo audiencias por la ley corta de ISAPES, se espera que la instancia técnica pueda entregar un informe al respecto para el próximo lunes 14, proyectando con ello votaciones y discusiones al respecto hacia fines del mes de agosto. Esta y otras informaciones en redes sociales senado.cl y nuestra programación.